Estoy con una... Ya no. Espérate ahí, ya no. Tengo una noticia para daros. Bastante mala. Porque era un juego que iba a salir en 2018, yo le tenía ganas, sinceramente, me jugué a los dos juegos de... de esta saga. Y sinceramente me jode bastante que no vaya a salir este año. Metro Exodus se retrasa para 2019. Una gran putada, sinceramente, una gran putada para muchos. Juega a los dos primeros. Fueron juegos que me gustaron. Sinceramente una gran trama, una gran historia, una jugabilidad excelente. Pero... Vaya manera de joderlo, básicamente. Sé que este juego cuando salga va a merecer la pena, realmente va a ser un juego bueno, va a ser excelente, me está poniendo nervioso el puto anuncio de los tanques, coño. Va a ser un juego bueno, va a ser un juego excelente, pero... aquí me huele que va a pasar como Scalebound. Y ojalá no sea así. Ojalá. No sea así. Microsoft en el año pasado en el E3 lo hizo bien. Sí. Nos anunciaron juegazos, yo vi el método de eso y dije, hostia, este es una pintada espectacular, en la verdad. Créficamente, era una puta maravilla. Pero... Era un juego que tendría que estar para 2018. Y el que se ha detrás separado en 2019 nos ha jodido a más de uno. Pero bueno, mirando el lado positivo, tenemos... Red Dead Redemption 2, tenemos... Kingdom Hearts 3, tenemos a... The Tomb Raider, tenemos el Spiro, tenemos The Tropic of New Man, para los usuarios de PlayStation 4, tenemos Spider-Man, God of War. Tenemos un montonazo de juegos. Medieval, Free Art Effect, el remake. Tenemos un montonazo de juegos, o sea... Tampoco debemos quejarnos tampoco de los juegos que no vayan a salir este año. Tampoco pasa nada. Yo prefiero que se retrase el juego y salga bien a que lo hagan a prisas y me hagan un Mafia 3. Así de claro. Pues no todo nada más que decir. Esto van a ser vídeos cortitos, os explico. Van a ser vídeos de igual de unos 3, 4, 5 minutos comentando noticias rápido. En la verdad, de forma, pues básicamente rápida y de manera eficaz y más rápida. Porque así, pues no me tiro 15 minutos hablando de algo que la verdad que podría resumirlo en 2 minutos. Sinceramente. Y nada, os tenía que comentar otra cosa. Tengo pensado hacer una cosa, pero tenéis que dejarme cada usuario que vea este vídeo por si os interesa y demás. Podéis dejarme 10 preguntas cada usuario relacionado con videojuegos, series y anime. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer vídeo? ¿Cuál fue tu primer videojuego? Y demás. De ese estilo. No me preguntéis cosas personales porque directamente no las voy a contestar. Es la verdad. O sea, que sean cosas relacionadas. También podéis preguntarme cosas como por ejemplo habrán algún tipo de contenido diferente más estilo no sé coño comentando lo que es un poco también lo que es el tema retro y demás. Podéis comentarme eso. Os voy a dejar en la descripción todo básicamente para que lo sepáis y demás. Vais a tener como siempre el canal en lo que es la descripción el canal de Masterfreak pasaros que vais a pasar un buen rato el canal de Pasión Boga y Correcismo pasaros porque ya básicamente es un canal que es vamos ya es en este canal ya es algo algo ya vamos que ha quedado en memoria de todos los que estamos todos los suscriptores de este canal. Vais a tener como siempre el canal de Miridi en la descripción y cuando a veces me atasco porque seguramente a veces me notará es porque no me preparo las cosas entonces me jode algunas veces y como siempre Noticiero Lalo siempre con vosotros nos vemos en la siguiente